No lo ve, 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 no lo ve Loloel, Loloel, Régame tu burra, sale a bailar, si me pucre jugo de la viena, viene para acá burra. Loloel, 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 Régame tu burra, sale a mi parante, si me pucre para atrás, me pide a mi burra y me pica, salta para acá burra. Loloel, 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 Régame tu burra, sale a mi burra, salta para acá. Dame de la vuelta, vuelve a zapate a burrar No do'é, no do'é, no do'é Que se me curra, me da la medulla Por allá la luna, si me curre voy La caja con el flor, burra, burra, burra Me vuelve a preocupar, burra, burra Voy a que te a parar, burra, burra, burra Burra, 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 burra Por así me voy, voy a que te a parar Dame de la vuelta, un paso para dar Y paso para burra, 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 burra Burra, 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 burra Por así me voy, voy a que te a parar Anda, la hombre, burra, baila, baila, ya Burra, 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 burra Burra, 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 burra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!